¡Hola chicos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay que buena compañero! Pues porque la cogió solo y sin necesidad de ayuda de nadie Aunque lástima que nosotros no hayamos cogido los puntos Que 200 puntos no tienen bastante bien No sé si van a ir por la espalda pero yo me voy De hecho que como con él Es que mi compañero va solo por las... Por las banderas El clave también siempre irá por... Acá está la impact Hemos perdido A El enemigo toma B Bastante decente Tomamos A Perdemos C No hubo enemigo encima Hemos perdido Charlie Tomamos C Tu pa' acá, tu pa' allá Alfa, seguro C, seguro Bien Estamos controlando bastante esta zona ¡Ay lo sabía! Era que hablara y venía el de las... Es que no le di una bala Él sí me dio todas las balas claramente Yo iba entiendo la repetición a ver qué pero bueno Cogemos A Hemos perdido Charlie La gracia es tener... El enemigo tiene C Uy... La gracia es tener todas las rachas para hacerse... Nuestro UAV está en línea Están yendo a B Voy a esperar a la que... O bueno, no van Jajaja Como ya saben las piquis y la... Y la... Uy... Tomamos C Perdemos Bravo Y la... Pues Pancho se tiene que ser todas Ahorita El enemigo toma A ver, a ver. Ay, me lo quitan. ¿Sabes? No puede ser. ¡Perdemos, B! ¡Uf! ¡Qué razonable! ¡La hemos perdido, bravo! Estoy jugando con un centro bastante buena en mi equipo, que soy muy afortunado. Porque no siempre pasa... ¡Perdemos, Charlie! Es que mis compañeros son tan buenos. Tampoco es que la gente saca sobras. Por decirlo así. Tampoco es que la gente saca sobras. Y me dio tres pecho. Y no cogí la bandera. No, no puede ser verdad. Fue muy de manera. El de la impact. Ah, no. El de las PQs. La gente hacía siempre que voy en racha. Llega alguien... Estupio, y me... Me mata. Una doble. Ahí ande. Sí en la línea. Hemos perdido, Charlie. El enemigo tiene Charlie. Donde asalte ha liado en camino. Creo que mejor que cojan una bandera. Pero no, mis compañeros no van a coger. Pues sí. Sí, sí, sí. Porque cojan una bandera porque... Tomamos C. Acabamos. Viene. Equipo y movimiento de EXO desactivados. Nuestro UAV está en línea. C. Seguro. Perdemos alfa. Espero que nos empiecen a ir. Hemos perdido A. Seguencia de desocultación de Warburn. Activa Baird solicita ayuda. El enemigo tiene alfa. El enemigo tiene alfa. Estamos de la venta. Ya ni verán que acá me mata. Si se me mata. No hay nada. Uh, por lo menos se ha llevado bastante bien. Bien. Bueno, es que estoy en la responde. Yo no quiero eso porque pasa eso. A ver, yo me arriesgo a tomar. Lo bueno es que tengo unos paquetes de ayuda ahí, pues. Uy. El enemigo tiene C. El enemigo toma Bravo. Oh, yo sí dije, si me mata por el lag, me retiro. Me ha recibido. El enemigo toma Alpha, hemos perdido Alpha, hemos perdido Alpha, 50 puntos, 50 puntos. 50 puntos, 50 puntos tomamos, por lo menos para la siguiente ronda. 130-33, estoy jugando con la gente bastante buena en mi equipo, y vamos 2-2, 2-2, y con esa bandera ya tenemos para el Warbird, y lanzamos el bombardeo. Nuestro UAV está en línea. Warbird a la espera de órdenes. C, seguro. El enemigo tiene A. Vamos en cabeza. A ver si se asoma. Yo tomo los tanques. No hay que ser en los tanques porque no hay que ser en los tanques Si acercan tanques aliados Torreta remota lista Donde asalto aliado en camino Tomamos alfa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chavies? No No me mató con una atlas Sí, con una atlas que va a sur Puesto cuando iba a racha 10 Pero bueno, bueno, no pasa nada Vamos a desmontar un poquito Ponemos las banderas primero Antes de todo Uy, alguien le metí ahí Acaven en hartos, acaven en hartos Acá, uy, acá Hemos perdido B Para eso me dio la torreta No para que sea Acaven en hartos Perdemos C Perdemos C Hemos perdido Charlie Perdemos A Acaven en A En enemigo afectado por B En enemigo normal son desactivados En enemigo tiene Charlie Y acá hay otro Y está muerto Acaven en los tanques Acaven en hartos 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 Haber beta liado en el aire Hemos perdido A A ver que Aca hay uno En enemigo toma Charlie Perdemos fuego Que bueno, mi compañero se Lo mató Y ese brigo se lo bajó Pero Eso Un brigo todo la kill Tomamos Alpha Espero que no me maten No, yo es que no tomo A Para que no se acabe esto tan rápido Oh Ese es el que siempre Las cuatro veces que me ha matado Ha sido ese mal Y la del atlas Es increíble Cuando ven rachas Es increíble lo que me pasa, en serio El enemigo toma C El enemigo toma C Entonces nosotros tomamos Ah, y ganamos de hecho El enemigo tiene C Y nos sacamos todas las rachas Tuvimos tanques Nos sacamos dos rachas de 10 De hecho Y tuvimos Yo cual soy 32 Bastante bien Aunque uno tuvo 999 Es la máxima de puntos No es que sea hacker ni nada que a veces piensan eso Pero no es la máxima de puntos O sea que va a subir mucho el nivel Pero bueno 32.4 Espero les haya gustado este gameplay Bastante movidito Nos sacamos de hecho Todas las rachas Que estuvo bastante bien Dos A ver A ver Las medallas A ver cuántas medallas Nos hubiéramos sacado del fero Si no nos hubieran matado De hecho tuve una baja furiosa Cuatro Una baja furiosa Creo que es Ah no Nada me lo había sacado Pero bueno Like por tú Si les ha gustado este gameplay Y hasta luego chicos Adiós